Amigos, tengo entendido porque no tengo retorno que estamos escuchando al fondo del Mesías de Händel. Y precisamente queremos ir a esta transición espiritual, sensorial en este momento a las 8.22 minutos hora de Venezuela porque vía telefónica contaremos con el privilegio de conversar con Isabel Palacios, mezzo-soprano y directora coral venezolana. Isabel, gracias por permitirnos este gusto. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por esta llamada. Bueno, este sábado se presentará el Mesías de Händel, una puesta en escena espectacular, además con más de 90 músicos. Yo quiero que nos describas cómo se ha preparado esta presentación, quiénes serán los protagonistas, dónde se va a realizar, es decir, toda la data necesaria para aprovechar esta invitación. Pues cómo no. Bueno, el Mesías se ha preparado como siempre ocurre con esta obra, con muchísimo amor, con muchísima fe, con muchísimas ganas, con muchísima alegría, porque estamos en contacto con una de las partituras más bellas de la historia de la música. Entonces, sin duda alguna, para todos nosotros, entrar en contacto simplemente con esos sonidos y esas maravillas ya nos convierte en mejores seres humanos. O sea, es un momento siempre mágico, la puesta en escena de un Mesías, no la llevar a la vida, la música del Mesías. Entonces, vamos a hacer un Mesías muy especial esta vez, porque generalmente el Mesías se hace en fecha navideña, porque habla la primera parte del Mesías, habla del nacimiento, pero la segunda y la tercera habla de la pasión y la resurrección, que es justamente las partes donde están el aleluya y el amén, tal vez las obras más conocidas, los momentos más conocidos de la obra. Entonces, vamos a hacer esa segunda y tercera parte del Mesías en la iglesia de Don Bosco, este sábado a las 7 de la noche, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y un coro formado por voces de la Camerata de Caracas y amigos de la Camerata de Caracas, que un poco que de toda Venezuela han venido a cantar con nosotros, a apuntar su garganta para hacer esta obra. Así es que va a ser un, bueno, los solistas son la Soprano Ninozka Camacaro, el contratenor Luis Aspe, el tenor Luis Cabrera y el bajo Martín Camacho. Y bueno, yo estoy al frente de toda esta maravilla y estamos muy, muy entusiasmados, porque por supuesto, como te dije antes, el Mesías es un momento de regocijo emocional y espiritual para todos los participantes y para los que lo van a escuchar, sin duda alguna. Isabel, has hecho una descripción muy atractiva. A mí incluso me llama mucho la atención, me parece un rasgo especialísimo el lugar escogido, incluso la hora, la noche. ¿Cómo se concibe la realización de esta experiencia dentro de la iglesia Don Bosco? ¿Cómo se prevén los accesos? ¿Cómo se prevé la presencia en esos espacios que son tan especiales? Eso todo va a estar muy organizado por, bueno, los amigos sinfónicos que están metidos aquí de cabeza y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, para que para el público sea el acceso más ideal. Nosotros ya hemos hecho en alguna oportunidad, hace varios años atrás, la Camerata hizo un Mesías en la iglesia Don Bosco, por lo tanto sabemos de lo sabroso que va a sonar. Y bueno, eso todo va a estar organizado, evidentemente es un sábado al atardecer, a las siete de la noche, la iglesia fresca, con la seguridad necesaria, y sin duda alguna yo creo que les va a dar un fin de semana o un cierre de este mes de abril que conlleva la Semana Santa absolutamente especial. Yo creo que las personas van a ir a vivir un momento diferente, sobre todo en este momento que está viviendo la humanidad, dicen que cuando la gente reza cantando, reza dos veces, pues bueno, ahí vamos a rezar por la humanidad, por la paz, por la salud, y por todas estas cosas que necesitamos, a medida que los sonidos de Händel estén sonando. ¡Qué maravilla, Isabel! Y un evento de estas características tiene mucha letra pequeña, valiosa. Estar allí dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Venezuela, oye, de la que se dice es la más antigua o de las más antiguas de Latinoamérica, no es poca cosa. Bueno, nuestra orquesta es patrimonio en el suelo país, nuestra orquesta es una maravilla, la Sinfónica de Venezuela por vivo, junto con la Escuela José Ángel Lama y el Orfeón Lama, son las tres instituciones pilares para organizar, y todo lo que conocemos como músicos hoy en día, parte de esas tres grandes instituciones, la escuela, la orquesta y el coro que tenía el Maestro Sojo. Y sin duda alguna también, tú lo has dicho, o sea, el momento en que vamos a hacer este Mesías es particularmente trascendental, hermoso. Por cierto, al hacer la letra pequeña, pues el público va a poder disfrutar unas pantallas extraordinarias con la traducción de la letra del Mesías, para que se sumerjan realmente en lo que va a estar pasando, y esas pantallas tienen, a su vez, una historia de la pintura, con todos los más grandes pintores de la historia que han ilustrado, los temas que aparecen en el Mesías. Guau, Isabel, ya me estoy imaginando esta actividad. ¿Qué duración se prevé aproximadamente? Dos horas. El Mesías completo dura tres horas, pero como hacemos nada más segunda y tercera parte, son dos horas de espectáculo, que es lo correcto para la iglesia. Disculpa si mi pregunta es un exabrupto, pero esta actividad, el ingreso a esta actividad, ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo a beneficio de la orquesta. Qué importante decirlo. Es un costo a beneficio de la orquesta, y es muy importante decirlo, porque todas nuestras instituciones están pasando muchísimo trabajo, y por supuesto no se escapa la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que como repito, es nuestro patrimonio. Así que todos los venezolanos, y por eso yo estoy ahí de cabeza, estamos en la obligación y en el placer de ayudar, y de colaborar con la Orquesta Sinfónica, porque no podemos permitir que nuestra orquesta vaya a tener problemas. Así que para eso esto es una función a beneficio de la orquesta, así que van a ayudarse a sí mismos si van y a la Orquesta Sinfónica. ¿Dónde, cómo, cuándo se pueden adquirir estas entradas? Ajá, ahora me agarraste la única pregunta que yo no sé decirte. Se compran por internet, hay una oficina que se está ocupando en esto, hay un link, está en toda la publicidad, se meten en Orquesta Sinfónica Venezuela, en su Instagram, y ahí está toda la información correcta. Bueno, Isabel, has sabido describir ese banquete previsto para este sábado, 30 de abril, 7 de la noche, en la iglesia Don Bosco, el Mesías de Händel, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección de Isabel Palacios, precisamente a beneficio de esta institución, orgullo para todos los venezolanos. Todo el éxito, un gran abrazo, y agradecido por tu presencia acá con nosotros. Gracias a ti, un millón. Amigos, gracias a todos ustedes también, con el cariño de siempre, pasen un día maravilloso. Mañana nos reencontraremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!